En el abrazo de mi cuidado, encontrarás refugio. Como el guardián de lo más preciado, te velaré con amor y te ocultaré bajo la sombra de mis alas. Ninguna violencia prevalecerá, pues mi protección te envuelve. Adéntrate en lo profundo de tu ser, allí hallarás mi sabiduría y mi amor. Cuando las cargas del mañana te pesen, y el presente parezca insoportable, no te sientas abrumado. Ven a mí. Pide la visión clara de la sabiduría, y en tu corazón hallarás paz. Protejo todo lo que es tuyo, satisfago cada necesidad. Te ofrezco amor en abundancia, mientras mi verdad y sabiduría iluminan tu camino. Cuando explores tu ser más profundo, descubrirás la verdad que reside en ti. Mi presencia irradia un brillo reconocible y aceptado por ti. Verás, sabrás, sentirás el bien. La vida se aclara y las luchas desaparecen. Soy tu guía en la oscuridad, siempre a tu lado. Donde quiera que vayas, yo iré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Atravesarás aguas profundas y tribulaciones, pero yo estaré contigo. Los ríos de dificultad no te ahogarán, el fuego de la opresión no te consumirá. Velaré por ti en todo momento, rescataré de tus adversarios y te defenderé. Mis brazos amorosos te sostienen siempre. Descansa en mí, confía en mi presencia. Vacía tu mente de pensamientos terrenales, y la llenaré con gloria eterna. Habita en todo lugar, en mi casa hay muchas moradas. No te desesperes, lo que esperas puede ocurrir cuando menos lo imagines. Mis ángeles velan por ti, incluso en la oscuridad. Aquello que parece desalentador puede ser el despertar del Cristo en ti. Enfócate en lo eterno, mis tiempos son perfectos. Comprende que la lucha no es tuya, es una revelación. Tu cuerpo refleja mi imagen y semejanza. No temas, eres perfecto. Eleva tus ojos a la luz, confía en que mi luz llegará a ti. El crecimiento espiritual acontece en la oscuridad. En lugar de preguntarte cuándo saldrás de la oscuridad, pregunta qué puedes aprender de ella. Te daré los tesoros de la oscuridad. Recuerda que fluyo a través de todo, incluso la más pequeña abertura me permite entrar. En mí, eres libre de ataduras y restricciones. Rompo las cadenas de la ignorancia y el prejuicio. Libero tu conciencia de temores, errores y fallas del pasado. Eres libre. Nada puede limitarte. En la profundidad de mi amor, encontrarás paz. Mis ojos velan por ti siempre, incluso en tus días más oscuros. Mis manos suaves reposan sobre tu cabeza, mis palabras tocan tu corazón. Estoy contigo siempre, alivio tu angustia y curo tus heridas. Clama a mí a través de la niebla de los sentidos. Mi amor fluye hacia ti, no resistas su fluir. Soy el Señor de toda gracia, te perfeccionaré, te afirmaré, te fortaleceré y edificaré. Antes de enfrentar problemas, verás el resplandor de mi luz. No solo camino contigo, sino que preparo el camino delante de ti. Confía en mi luz, porque siempre estoy a tiempo. Bajo la luz de mi protección, camina con confianza. En mi cuidado, encontrarás paz y libertad.